¡Está muy cerca! ¡Mabies! ¿Qué ocultas? Vale. Supongo que lo ha encontrado fuera y se habrá montado. Menos mal que lo he pillado para que no alterase el orden del hotel, ¿eh? Y supongo que esto explica el olor a humano. Está todo en orden. Muy bien. Lo incineraremos antes de que algún huésped detecte su desagradable olor a humano. ¡Papa! ¡Espera! ¡Papa, Paco! ¡Como bonita! ¡Oh! Está bien. Digo yo que si te hace sentir joven... ¡Ya está aquí! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ha llegado! ¡Mocosa! ¿Y dónde dará esto? ¡Piensa en algo bonito! ¡Algo bonito! ¡Todo no! ¡En orden! A ver, Mabies, piensa. ¡Tiene que haber algo peor que un perro de tres cabezas! ¡Hank! ¿No estudiaste tres años de llamada loguna? Cuatro, en realidad. Mi profe decía que tenía la tráquea más rugosa que había visto. ¿Puertes hacerlo, por favor? Vale. Parece que no funciona. ¡Puertes! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¿A dónde vas? ¡Eh, Bodhi! ¿Ves? No pasa nada. ¿Sabes qué fingía, no? A ver, quiero que la llevéis a casa antes de que la descubran. ¡No! ¡Para el vestíbulo no! ¡Para! ¡Ah! ¡No, por favor! ¡No más carreras! ¡Cuidado! ¡Cuidado con mi preciosa estatua! ¡Ah! 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 ¡Fuego! 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 ¡Ahí va! ¡Has llegado! ¡Grencia en el esquí! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Eh? ¡Ah! ¡Cinco calaveras! Menos por eso. ¡Au! Podría ser peor. ¿Tú crees? ¡Archú! ¡Eh! ¡Me había olvidado de ti! ¡Ah! ¡Ye-h-h-h! ¡Au! ¡Ha-ha! ¡Ah!